¡Suscríbete! 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 No te puedo olvidar Por eso estoy aquí Solo para recorrer Solo recueltas Quedaron los momentos Que pasamos Lindo ese día Que los dos nos entregamos Como recueltas Ahora que estoy aquí En donde estarás Y me recordarás Como recueltas Ahora que estoy aquí En donde estarás Y me recordarás Solo recueltas Quedaron los momentos Que pasamos Lindo ese día Que los dos nos entregamos Como recueltas Si ahora que estoy aquí En donde estarás Y me recordarás Como recueltas Si ahora que estoy aquí En donde estarás Y me recordarás Y me recordarás Un saludo Un saludo No No